¿Qué es la directora general de EOI? Da comienzo el acto de clausura del curso académico 2018-2019 de EOI Escuela de Organización Industrial. Va a dirigirles unas palabras la directora general de EOI, doña Nieves Olivera Pérez Frade. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Querida ministra de Industria, Comercio y Turismo, secretario general de Industria y PYME y presidente de EOI, querida presidenta de HP para España y Portugal, altos cargos de la Administración General del Estado, viceministro de Fomento del Ministerio de Industria, Comercio y PYME de la República Dominicana, miembros de nuestro patronato, empresarios, familiares y personal de EOI, y sobre todo a nuestros queridos y queridas alumnas, bienvenidos a todos a esta ceremonia de clausura del curso académico 2018-2019 de la Escuela de Organización Industrial EOI. Es para mí un placer estar con vosotros en este magnífico auditorio, en este magnífico escenario que hemos creado para vosotros, en una ocasión tan especial, un acto para festejar, un acto para felicitaros y para reconocer el éxito académico y el trabajo bien hecho durante este curso de las más de casi 300 personas de 18 nacionalidades diferentes que habéis pasado por nuestras aulas en programas de formación de posgrado y formación ejecutiva y que, sin duda, vais a contribuir a construir un mundo mejor. Además de la española, me gustaría comentar que hemos tenido participantes de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Grecia, de Ecuador, del Salvador, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de México, de Noruega, de Panamá, de Perú, de Portugal, de Puerto Rico, de Reino Unido y de Venezuela. Agradecer de forma especial a todos aquellos que os habéis desplazado hoy hasta Madrid para disfrutar de esta jornada con nosotros. Y, bueno, habéis recibido una formación de calidad en materias diversas, todas ellas alineadas con los ejes estratégicos que hacen de EOI un referente en el sector educativo en los ámbitos de la digitalización, la gestión empresarial, el emprendimiento y la innovación, la sostenibilidad y el medio ambiente. Quiero aprovechar también para dar las gracias a todos los profesores y tutores que se han involucrado en el día a día de los programas. Gracias por vuestro compromiso y gracias por vuestra implicación. Habéis trabajado duro, muchos incluso compaginando estudios, labor profesional y familia, pero nos consta que habéis aprovechado bien los programas. Prueba de ello es el porcentaje de alumnos de programas de posgrado que ya estáis trabajando. Vienen con contrato de becas, vienen con contrato cerrado indefinido. Más del 75% de nuestros alumnos está ya en esta situación y nos siguen llegando ofertas de diversas empresas que buscan nuestros perfiles. Enhorabuena. Además, hemos sido capaces de impulsar vuestra vertiente emprendedora. Y para ello, solo hay que fijarse en la calidad de los proyectos en los que habéis trabajado en grupo y las ideas innovadoras y diversas que habéis desarrollado. Ideas, por ejemplo, enfocadas a apoyar la transición energética con un sistema capaz de conectar a todos los agentes involucrados en el sector de la producción y el autoconsumo de energía solar. O, por ejemplo, planteando soluciones a problemáticas actuales como el de la movilidad en las ciudades con un servicio de car pulling para que los empleados puedan compartir su coche en el trayecto diario al trabajo. O también proyectos que fomentan los entornos colaborativos como la puesta en marcha de un marketplace que agiliza las donaciones entre particulares y pequeñas organizaciones. Podría citar otras muchas ideas innovadoras trabajadas por nuestros alumnos. Pero, sobre todo, lo que os quería transmitir es que si creéis en vuestros proyectos, no los abandonéis. Y si no, poned en práctica los conocimientos aprendidos para dar impulso a vuestras carreras profesionales. Os quiero invitar a perseguir vuestros sueños, ya que nadie peleará por ellos como vosotros mismos. Tened el coraje de arriesgar. Pues las oportunidades no se pierden nunca. Si vosotros no las aprovecháis, otros lo harán. Seguro. Y si disfrutáis por el camino, pues mucho mejor, porque hay tiempo para todo y la experiencia va a ser mucho más enriquecedora. Sed flexibles ante los cambios, pues es una competencia que nos toca entrenar en la actualidad. Dicho entrenamiento pasa por la formación continua. No dejéis de hacerlo. Es la apuesta que hacemos en EOI y el reto que os proponemos en la época que nos ha tocado vivir de cambios vertiginosos e impredecibles. Lo mejor de todo es que siempre hay sitio para más. No olvidéis que las personas son el eje que mueve el mundo. Y las que impulsan los cambios. Y eso cobra más importancia también en esta área digital, donde nuevas tecnologías y máquinas muchas veces empiezan a hacer trabajos que antes hacíamos nosotros. Cada uno de vosotros sois la palanca para impulsar dichos cambios. Os animo a que lo hagáis con el sentido de la responsabilidad, inspirando a otros, apostando por los entornos colaborativos, que huyen del ordeno y mando y se centran en el conecto e inspiro, poniendo a la persona en el centro y escuchando a vuestros equipos. Practicad el arte de dar las gracias. Es muy fácil, no cuesta nada y vale oro. Y quiero aprovechar este punto para dar las gracias a todo el personal que forma parte de la gran familia que es nuestra escuela, ya que el trabajo de todos es fundamental para que EOI siga siendo un referente y una escuela pionera e innovadora después de 64 años de historia. Familia que sigue creciendo. Pues con vosotros son ya más de 85.000 antiguos alumnos los que la conforman y se convierten en nuestros mejores prescriptores. Tampoco quiero olvidarme de las vuestras, vuestras familias, ya que muchas veces el esfuerzo no es solo del que cursa el programa, sino de las personas que os rodean, que se organizan para que podáis invertir todo el tiempo y aprovechar bien los programas. Por tanto, yo os deseo lo mejor para el futuro y que allá donde vayáis, llevéis por bandera haber estudiado en la Escuela de Organización Industrial. EOI. Termino dando las gracias también a Elena Herrero, presidenta y consejera delegada de HP para España y Portugal, por aceptar ser la madrina de esta promoción y por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia. Os la quiero presentar haciendo una semblanza de sus logros profesionales para conocerla un poquito más a fondo y su carrera profesional larga y fructífera. Elena Herrero Starkey es licenciada en Química y cuenta con estudios de posgrado en gestión por INSEAD e IS. Elena es hoy presidenta y consejera delegada de HP para España y Portugal, pero su trayectoria en estas presas es larga, ya que entró en la misma en 1982, llegando a la vicepresidencia en 2002 y ocupando desde 2012 su cargo actual. Es miembro del Consejo de Administración de Naturgi y del Grupo VAMOS y preside la Fundación IMASE Innovación España. Es patrono de la Fundación Cotec para la Innovación y de la Fundación Princesa de Girona. Es miembro del Consejo Rector de APD, así como del Consejo de Acción Empresarial de COE y vocal de la Cámara de Comercio de España. Elena, además, es vicepresidente de la ANCHAM y de la Fundación SERES. Miembro de la Junta Directiva del American Business Council y de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos. También forma parte de diferentes órganos de gobiernos y comités, entre los que se encuentran el Consejo Asesor de la Fundación General CSIC y el de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Casi nada. Yo les decía yo que siempre hay sitio para más y sigo. Ha recibido diversos galardones, entre los que se encuentran el de Personalidad del Año por la revista Byte y Ejecutiva del Año tanto por las revistas Ejecutivos como por FEDEP y Mujer Directiva por la Fundación Madrid Women's Week. Además, ha recibido el Premio a la Profesionalidad de EBAP, Premio Gestor de Personas de la Asociación Española de los Directores de Recursos Humanos. Es impresionante. Ya acabo, ya acabo. Y el Premio ANCHE 2018 por la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España. Querida Elena, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Enhorabuena por tu traves. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Elena. Gracias a todos. Bueno, yo después de esto no sé qué decir. Bueno, buenas tardes a todos. Querida ministra, viceministro de República Dominicana, presidente de EOI, directora general, autoridades, docentes, amigos. Bueno, pues, en primer lugar, primero gracias, que es lo primero que hay que decir a la EOI por, bueno, primero por invitarme a ser madrina, que siempre es un honor y siempre, bueno, iba a decir un honor, pero además como que te hace pensar. Os veo ahí emprendiendo e iniciando y digo, guau, fíjate, bueno, emociona, sí. Sí, pero también es un honor y un honor, yo creo que compartir un momento tan importante para vosotros, porque realmente yo sé que es importante. Siempre parece que, bueno, no llegaba este día, pero llega, llega para todos. Y además quiero dar también las gracias, seguro en nombre de todos los que están aquí, a las familias, a las parejas, a los padres, a los amigos, porque qué momentos y cuánto nos ayudan en los momentos difíciles, pero cuando estamos invirtiendo en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, ese apoyo es fundamental. Así que gracias y enhorabuena por ese apoyo. Cuando se me pidió que os diera unas palabras y dijera, bueno, pues, ¿qué puedo darles? ¿Qué podría contarles? Que me pidieron unas reflexiones sobre mi vida personal, bueno, ya los hechos están ahí, pero quizá los hechos no son tan importantes, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues vamos a contarles un poco sobre el líder de la cuarta revolución industrial, el profesional que se necesita, ese nuevo gestor, el emprendedor, que si flexibilidad, agilidad, yo creo que está dicho, bueno, yo creo que seguro, que habéis estado hablando de ello, seguro que además hay muchos sitios donde podemos buscar esos tipos de perfiles, esas necesidades que se necesitan, esa empatía emocional, esa flexibilidad, esa agilidad que se necesita. O podría, ya que vengo del sector de la tecnología, bueno, vamos a hablar de tecnología, de esas cualidades STEM tan importantes y viendo lo que he visto en los estudios de grado como de plusgrado que habéis hecho, claramente en los programas que habéis hecho, bueno, pues, de este tema por la escuela que es, parece que esto es importante para vosotros. Por cierto, punto y coma, enhorabuena a todas las mujeres que están aquí, perdón, lo tenía que decir, porque no es tan normal, necesitamos mujeres, carreras STEM, hombres también, que os necesitamos a todos, pero que, hombre, por favor. Con lo cual, bueno, pues, dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Uno llega a esta edad, llevo 36, más 36, de hoy me decían 38, bueno, de trayectoria, sí, profesional, haciendo muchas cosas. Bueno, pues, voy a intentar contaros un poco, desde la experiencia que yo tengo, que es un poco, ¿cuáles han sido mis compañeros de viaje? Porque al final lo que estáis haciendo es emprender un viaje, un viaje en terrenos verdaderamente ignotos, sitios en donde no sabéis muy bien exactamente qué os va a deparar el destino, porque la vida profesional realmente es un viaje con diferentes etapas. Algunos ya las habéis comenzado, otros estáis a punto de comenzar. Y una vez que uno quiere hacer un viaje, siempre, siempre tiene que pensar en grande, siempre que tiene que pensar en alto. Yo no sé si os sabéis hoy qué día es, ya sé que es el día del Carmen, felicidades, pero aparte de eso, hace 50 años se inició el viaje a la Luna, el 16 de julio de 1969. Algunos de nosotros nos podemos incluso acordar cuándo fue la Luna, no pasa nada, no nos llaméis muy mayores, pero sinceramente era un viaje ambicioso que cambió el curso de muchas cosas. Pero también, y este año, celebramos en este país, iba a decir en la península, la primera cicunnavegación alrededor del mundo, Magallanes-Elcano. Y eso eran ambiciones, eso eran viajes a terrenos desconocidos. Bueno, pues un poco, en el fondo, qué es lo que yo me gustaría un poco contaros, es decir, que os cerrarais un poco los ojos, pensarais qué es la sensación que uno puede tener cuando uno termina el viaje, qué es lo que tiene la sensación de éxito. Y a mí la palabra éxito, que creo que en nuestra cultura parece que a veces es un poco proscrita, no, digámoslo con, bien, con éxito, con sensación de satisfacción. Y cada uno tendréis una respuesta. Estoy convencida que mucha gente pensará que es el destino, como pensaba Magallanes en la Isla de las Especies, y al final lo que hizo es la vuelta al mundo. Muchas veces no lo sabes. ¿Son distintas etapas? ¿Es el destino? ¿O es el viaje? Entonces, para mí el tema es qué preguntas, qué compañeros, qué anotaciones, qué anotaciones, qué es lo que yo, al final y al cabo, a lo largo de mi carrera profesional, y es verdad que he tenido, pues fue química y después he estado trabajando en un área que es tecnológica, he vivido separaciones, fusiones de compañía, reestructuraciones. Hay momentos en que me han dicho que sí, hay momentos en que determinados puestos he dicho que no. Y al final, a lo largo de este camino, sí que realmente, yo personalmente, el día a día pienso que me hace avanzar. ¿Qué es la sensación que me hace avanzar? Y eso es lo que quería compartir. Ni tecnología, ni liderazgo, sino cosas que yo creo que en el mundo de hoy, a mí por lo menos, me han ayudado. Y cuáles son esas tres preguntas, que yo, como digo, son tick in the box, son check. ¿He aprendido algo hoy? ¿He contribuido algo? ¿Aporto valor? Y después, yo creo que la última, que es muy importante, si lo que he hecho, lo he hecho de la manera adecuada, lo he hecho de la forma adecuada. Y solamente iré brevemente por cada una de ellas. He aprendido algo hoy. La primera pregunta, y esto es importante. Estamos en un mundo, yo creo que todo el mundo hablamos de ello, un mundo en enormes transformaciones. Transformaciones a una velocidad que están ocurriendo de una manera muy rápida, que están transformando sectores, que están transformando modelos de negocio, que realmente las tecnologías, y podríamos decir todos, desde la nube, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, materiales, impresión, 3D, por algo que tengo, algo de lo mío, pero cualquiera. Pensar realidad virtual, cualquiera de ellas. Todo está transformándolo, está transformándolo de una manera muy rápida. Una transformación que está ocurriendo como la vuelta al mundo, alrededor del mundo, en donde nadie nos espera, en donde todo el mundo corremos y corremos a una gran velocidad. En donde cada uno, el individuo, las empresas, los gobiernos, los países, todos estamos viéndonos afectados. Es un mundo que llamamos buca, término militar, un mundo incierto. Magallanes, el Cano, nos encontraron con terrenos absolutamente inciertos, vulnerables, en donde realmente tuvieron vientos, tormentas. En contra, esto es un poco lo que nos pasa. No sabemos muy bien cómo manejarnos en este terreno. ¿Cómo sobrevivir? Y a mí no me gusta la palabra sobrevivir. ¿Cómo vivir en este mundo buca? Porque hay que vivir, no hay que sobrevivir. Hay que vivir, hay que sentir lo que se hace. Para mí es muy importante, es reinventarse. Reinventarse constantemente. Es decir, es adaptarse, adaptarse a lo que viene. Entender la tecnología como un lenguaje, no como un fin en sí mismo. Un mundo en donde es tecnología, sí, pero va de personas. Y de verdad, si hay algo que quiero que os quedéis a lo largo de todo esto, es la importancia que tienen las personas en vuestro viaje. Y las personas vosotros mismos y las personas que os acompañen. Las que os acompañen, que las elijáis, ya sea personal o profesionalmente, es lo que va a determinar, si queréis, esa sensación de éxito que tengáis en la vida. Tenemos que hacer las preguntas correctas. Muchas veces las respuestas nos van a ayudar la tecnología a ella. Pero hay que hacer esas preguntas. Hay que anticiparse, hay que atreverse, hay que experimentar, hay que probar, hay que tener ese coraje. Hay que ir fuera, hay que mirar. Tenemos que abrir nuevos caminos. Si no probamos, nos quedamos, yo siempre digo, el 80% de las cosas que pensamos que vamos a hacer, no las hacemos. Hay que hacer. En vez de storytelling, hay que hacer story doing. Es decir, hay que hacer cosas. Y si fallamos, nos levantamos y vamos para adelante. Y esto uno lo aprende cuando le ha pasado muchas veces. Y a veces es un poco osado. Y esto es lo que consiste aprender. Hay que aprender. Y hay que aprender a desaprender, porque el mundo va rápido. Y eso es importantísimo en el mundo de hoy en día, para sobrevivir, como digo, y yo digo siempre, para vivir. Aprender es un proceso absolutamente sin fin. Es decir, es continuo, es permanente. Es una actitud, es una mentalidad. Y además es una mentalidad que te da espíritu positivo. Decía Mandela de que él, yo nunca pierdo. Y decía, yo nunca pierdo si gano o si aprendo. Y es una frase que a mí siempre me gusta aprender. Porque en cualquier terreno de la vida, incluso cuando te dicen que no, en cuanto pierdes un proyecto, en cuanto un producto que se diseña no sale al mercado como tú quieres, aprendamos de ello. Porque ahí es donde está el mérito. Eso es lo que nos hace absolutamente diferente. Las famosas long life learning, la learnability, algo fundamental en el mundo de hoy. Es decir, todo se tiene que aprender. No vamos a dejar de aprender continuamente. Y eso es algo que yo personalmente, por ejemplo, hago, soy absolutamente, permanentemente leyendo. Y leyendo cosas y cosas que no tienen nada que ver incluso con lo que hago. Porque creo que ahí está el punto del aprendizaje. Esa mentalidad que llaman los americanos Growth Mindset. Es decir, el potencial, la sensación de yo no he conseguido esto todavía, pero puedo. Esa sensación es la sensación que te hace avanzar. Muchos de vosotros habéis hecho temas de inteligencia artificial, deep learning, máquinas, etc. Y decimos, ¿las máquinas pueden aprender? Hombre, sí, en una red neuronal, sí, la entrenamos con datos. Y si eso lo hacemos correctamente, evidentemente la máquina puede aprender. Ahora bien, hay algo que nos diferencia de las máquinas. Y esto es muy importante y es la curiosidad. La curiosidad no la tiene la máquina en sí. Se la inferimos, la forzamos. La curiosidad. Segunda cosa que no tienen las máquinas. Lo que yo llamo, y perdonad el anglicismo, pero como encima me vengo a... Connect the dots, conectar puntos distantes. Tampoco, a no ser que se lo forcemos. Esa curiosidad que tenemos de niños, ese connecting the dots, Eso es lo que marca la diferencia en ese aprendizaje. Y esto es uno de los temas más importantes. Eso es lo que nos hace el espíritu crítico. Eso es lo que nos hace añadir la diferencia respecto a lo que es el mundo. Tecnología, como digo, sí, pero la diferencia en las máquinas. Segunda pregunta que nos hacíamos aprender, importante. La segunda, estoy contribuyendo a algo. ¿Aporto valor en lo que hago, en lo que digo? Esto es algo que realmente es importante. Incluso digo más, y voy más allá. Estoy dejando huella. Y esa sensación es una sensación que se va construyendo en el tiempo. Nosotros, es de las sensaciones que más llenan. Cuando tienes la sensación de haber contribuido a algo. Cuando tienes la sensación de haber ayudado a alguien. Puede ser solucionando un problema, diseñando un producto, ayudando en un equipo. Puede ser de muy diversas maneras. Y cambia a lo largo de la vida. Y cambia a lo largo de la vida. En HP tenemos una frase que siempre decían nuestros fundadores. Sabéis que es una compañía tecnológica y que la famosa regla del garaje que decía «Una idea que no contribuye nunca debe salir del garaje». Es una frase que realmente está muy marcada en nuestra cultura. Pero, en el fondo, lo que quiere decir es la sensación de contribución. ¿Contribución a qué? A la sociedad. Contribución a lo que haces. Contribución en lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más, y a lo largo del tiempo, más, por ejemplo, me ha… Bueno, yo creo que además lo he compartido con la ministra, es la inauguración del centro reciente que tuvimos, hemos hecho en San Cugat, de impresión 3D. Un centro que es el centro más avanzado de impresión a nivel mundial de 3D, pero es el más importante de toda nuestra compañía fuera de Estados Unidos. Esa sensación de contribución y de huella, para mí, compromiso con el país, fue muy importante. Y es muy importante. Me acuerdo que ese día no lo olvidaré jamás, porque realmente era una sensación de dejar algo, traer, contribuir a la sensación. Y esa puede ser a la sociedad, una sensación de propósito, pero también, y sé que habéis estudiado muchos de vosotros, temas que tienen que ver con el medio ambiente. Algo fundamental. Es algo que vamos a dejar. Cuidar el medio ambiente es fundamental de cara realmente a esa sensación que yo creo que tenemos de contribución. Y prueba de ello que muchas de las empresas, yo creo que ahora mismo no habrá ninguna que no esté pensando en cómo poner su granito de arena en este sentido. Y hablando de contribución, uno de los temas fundamentales para contribuir es la colaboración. Se necesita de nuevo de personas. La colaboración es algo que realmente hay un decir, si quieres ir rápido en un viaje, vete solo. Pero si quieres ir lejos, vete acompañado. Como digo, la colaboración, los equipos que forméis, con la gente que trabajéis en conjunto, esas son las que os van a determinar muchas veces ese éxito, esa razón, ese estar. Yo he tenido equipos muy diversos, que recomiendo que además sean diversos no solo en género, sino en backgrounds, en culturas, en maneras de pensar. Gente que os rete. No os rodeáis de gente que piense igual que vosotros. Es importante que compartáis esos valores, pero realmente son gente, eso es cuando será la riqueza. Ahí viene la innovación y la diversidad. Desde luego, yo como digo, he tenido equipos espectaculares y equipos que realmente, en donde se genera algo fundamental, otra palabra que empieza con C, que siempre digo yo que tengo siempre muchas Cs a lo largo de mi vida, la confianza. Colaboración, importante la confianza. Y en el mundo de hoy, la colaboración ocurre no solamente con la gente que trabajáis, trabajo en equipo, sino ocurre también con competidores, ocurre con gente que no tiene nada que ver con vosotros. Porque eso, precisamente en ese mundo de alianzas, es donde realmente se forjan los nuevos retos y los nuevos caminos. En las separaciones, HP tuvo una separación en dos de compañía, una de las cosas más duras que uno tiene que hacer cuando uno es presidente de una compañía. Os puedo asegurar que los equipos, la forma en que se trabajó, la confianza en que había, la manera de hacer, fue lo que marcó la diferencia. Momentos como crisis en las que hemos vivido, momentos mucho más difíciles, os aseguro que es donde los equipos, trabajando juntos y apoyándose, generan esa resiliencia que es fundamental para sobrevivir. Y la última pregunta, que para mí, no por ser la última, es la menos importante, y es la que yo creo que marca la brújula, y es la que realmente uno le hace sentir, incluso en los momentos más complicados, le hace sentir una sensación que por lo menos de progreso, de avance, es la que te pone los pies en la tierra, que es cómo hacemos las cosas. Es decir, sí, hay que conseguir, hay que ir a los destinos, hay que conseguir los objetivos, y eso nos lo marcan las empresas, los marcamos nosotros mismos, pero no vale todo, no vale solamente el qué, es tan importante el cómo. Y eso yo creo que además, sobre todo en un mundo en donde la tecnología está avanzando de una manera tan rápida y nos está interfiriendo en muchos casos, muchas veces, a veces nos excusamos. Es que es la tecnología, es que es el proceso lo que está determinando, por ejemplo, que algo no se lleve a cabo o el fracaso de un cierto proyecto. Nunca, nunca dejemos, nunca excusemos la responsabilidad que tenemos como personas a la hora de hacer las cosas. Yo creo que eso es uno de los dilemas más importantes que tiene el ser humano en el sentido de asumir la responsabilidad, la sensación de compromiso y de responsabilidad en nuestros actos creo que es fundamental y conviene además, yo creo, reforzarlo en estos momentos, sobre todo en un momento en donde muchas veces creemos que la máquina va a poder tomar o la tecnología, el destino o incluso limitar nuestras propias libertades. Eso, a eso jamás podemos. No podemos, como digo, escucharnos en las máquinas y no podemos delegar las decisiones. En ese sentido yo creo que es algo fundamental. Detrás de cada máquina siempre, siempre hay una persona. Y en ese sentido la importancia de los valores. Yo creo que los valores es algo que no se habla mucho de ello, lo que hay que hacer es practicarlos. Y eso es lo que define muchas veces la cultura de una compañía. Yo solamente os digo que trabajar y por lo menos practicarlos, pero trabajar en compañías o si vosotros creáis compañías que estén asentadas en valores. Esos son los cimientos más fuertes que en un momento de vientos y tempestades que los tendréis. Os aseguro que eso es lo que va a determinar que vaya adelante. Y eso es lo que precisamente, seguramente, es lo que ha hecho en muchos momentos en donde uno tiene momentos de duda, momentos de incertidumbre, momentos de miedo, porque sí, muchas veces uno duda y conforme uno va teniendo puestos de responsabilidad, se tiene miedo, se tiene angustia y se tiene angustia muchas veces por las personas. En ese momento es los valores lo que os va a determinar. Esa es la brújula que os va a cambiar y yo creo que definir. Por tanto, esas tres preguntas, ese viaje, ese viaje que digo que emprendéis, ese viaje que realmente, independientemente de los vientos, tormentas que paséis, en ese momento, ese viaje en este mundo buca, que yo siempre digo que es incierto, que es vulnerable, que es muy complejo, saber que sí habrá tecnología, sí que habrá procesos, sí que habrá nuevas oportunidades, pero no os olvidéis nunca de la importancia que tienen las personas. Que las personas, en ese éxito, en esa sensación de satisfacción que podéis tener, van a ser la clave de todo. Tenemos que enfatizar todo aquello que nos diferencie de las máquinas. La curiosidad, la creatividad, la colaboración, la coherencia, la energía y la pasión con las cosas que se viven, eso es lo que nos debe marcar la diferencia. El éxito, la sensación de satisfacción la da el viaje, no la da el destino. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena y mucho éxito. Y simplemente os digo, sabéis dónde estoy. Yo creo que me localizáis fácilmente. Si alguien necesita ayuda, que me lo diga. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de los diplomas del curso 2018-2019. Para facilitar el desarrollo del acto, rogamos a los alumnos presentes que suban al escenario en grupos de 4 en 4, a medida que se les vayan nombrando. Así como que sigan en todo momento las indicaciones de sus coordinadoras. Agradecemos al público asistente. Reserven los aplausos al finalizar cada uno de los programas. Entrega de diplomas. Curso académico 2018-2019. Hacen entrega de los diplomas doña Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Don Raúl Blanco, presidente de EOI, secretario general de Industria y Pyme. Doña Elena Herrero, presidenta de HP para España y Portugal. Y doña Nieves Olivera, directora general de EOI. Máster en Ingeniería y Gestión del Agua. Están presentes y reciben el diploma. Don Juan Ernesto Benavides Tendero. Doña Julia Clemente Sánchez. Don Lander Escala Bocanegra. Doña Alba Fernández Pulido. Doña María Gutiérrez Herrero. Doña Blanca Iglesias Arias. Doña Nilda Nelis Medina Martínez. Doña Cristina Miralles Rivera. Don David Molina Tirado. Doña Paula Negro Torres. Y Don Edwin Romeo Cepeda Guardado. Máster en Energías Renovables y Mercado Energético. Están presentes y reciben el diploma. Don Jorge Alonso Jiménez. Don Luis Francisco Babiano Píriz. Don Javier Bernat Olaizola. Doña Andrea Cancelo Pastoriza. Don David de la Calzada Lorenzo. Don Sergio González Pajuelo. Doña María Hernández González. Don Jorge López Lanzuela. Don Pablo Jesús López Sánchez. Don Jesús Manuel Martí de la Varga. Doña Laura Martín Tristán. Don Nicolás Martínez García. Don Jorge Martínez Pereda. Don Cristian Merino Calvo. Don Jesús Mora Lario. Y Don Santiago Picone. Don Luis Antonio Uruburu Amigo. Y Doña Isabel Velasco Blázquez. Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Están presentes y reciben el diploma. Don Alberto Barrena Seco. Don Carlos Choyet Moreno. Don John Consejo Iglesias. Y Doña Carla Cuervo Hurtado. Don Silian Juan Cunningham Molina. Doña Pilar Flores Valencia. Don Jaime García de Solís. Don Josu García Otaduí. Don Luis Ignacio Leoz Núñez. Don Luis Fernando López Álvarez. Don Daniel Losada Rodríguez. Y Doña Sara Morcillo Valor. Don Raúl Borja Pérez Naranjo. Don Pablo Saez Sánchez Fallos. Doña Lorena Balbuena Montalvo. Y Doña Inés Vicente Ferrán. International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility. Doña Mariana Aikart Ávila. Don José Manuel Correa Rollano. Don Alejandro García Rosel. Y Don Dominique Sebastián Johnson Kerr. Doña Sara Marguerita Benedetta Lorenzini. Don Ricardo Quiñones Torres. Doña Carmen Román González. Y Doña Manuela Tanos. MBA Full Time. Están presentes y reciben el diploma Don Gonzalo Alama Jiménez. Don Pablo Balado Álvarez. Don Francisco Javier Campa Álvarez. Don Juan Manuel Conejero Vargas. Doña Hidoya de la Cuesta Echevarría. Don Pablo de la Villa Simarro. Don Sergio Echarrí Goya. Doña Claudia García Barea. Don Daniel Martínez Preciado. Doña Mañón Gras. Doña Luisana Mújica Prego. Doña Gabriela Palazuelo Sánchez Michel. Doña Ana Laura Prevé Canto. Don Sergio Ramírez Jiménez. Y Don Pablo Rodríguez Huertas. Master en Big Data. Están presentes y reciben el diploma Don César Corbacho Cuadrado. Don Miguel Crespo Puras. Don Carlos Cuenca García. Don Sergio Fermiñán Rodríguez. Don Agustín Fernández Faraone. Don Francisco Gómez Martín. Don Pablo González López. Doña Irene Huidobro Ostos. Don Pablo Malvar Villaverde. Don Pedro Luis Pérez Latorre. Don Alejandro Redondo Negrete. Y Don Alberto Río Frío Kosouka. Doña Hinoa Ruiz del Árbol. Y Don Rodrigo Sánchez García. Máster en Big Data para el Banco de Santander. Están presentes y reciben el diploma Don Daniel Aguilar Castex. Doña Teresa Ballesteros Sanz. Don Sergio Blanco Ferreiro. Don Daniel Caldevilla Domínguez. Don Eduardo Canábal García. Don Francisco Javier Díaz Uríos. Don José Fernández Gómez. Don Javier García Zeca. Don Ramón Laborda Moreu. Don Carlos Mondejar Igualada. Don Alejandro Nuevo Mesa. Y Don Albert Pich Rupert. Don Jesús Ramos Medina. Don Emilio Rodríguez Justos. Doña Paula Ruiz Ayala. Don Iván Ruiz Alba. Executive MBA Semanal, Online y Quincenal. Están presentes y reciben el diploma Doña Mercedes Abarquero Cerezo. Doña Ana Carrasco Barneto. Don Emilio Covacho Pascual. Doña Diana Fernández Rodríguez. Don Carlos Eliezer Gaitán Hurtado. Don Víctor García García. Don Javier Larios López. Doña Esther Losada Gutiérrez. Doña Inmaculada Masa Jurado. Don Urco Mate Isla. Don Enrique Mejías López. Don Javier Montañés Esquiroz. Don Iván Pérez Salido. Doña Silvia Sempérez Sancho. Doña Begoña Sánchez Sánchez. Doña Victoria Gabriela Aguilar Polo. Don Juan Ramón Ayuso Ortiz. Don Ángel Cuevas López. Don José Miguel del Ánamo Méndez. Don Aitor Echevarría Hernández. Don José Antonio Gómez Lázaro. Don Luis González Díez. Don Alberto Miñambres Rivera. Vamos a mantener el silencio, por favor, por detrás. Don Luis María Portilla Fernández. Don Víctor Ramos López. Doña Laura Rodríguez Sánchez. Don Juan Antonio Sanz Trujillo. Y Don Alberto Velázquez Sánchez. Master Executive en Industria 4.0. Están presentes y reciben el diploma. Don Jorge Chías Madrid. Don Tomás Ciudad Sobrino. Don Ramón Freire García. Don Óscar Martín Nieto. Doña Sara Raquel Mediabilla Merino. Don David Nieto Antón. Don Laura Sanz López. Don David Soler Arista. Programa Ejecutivo en Transformación Digital. Quinta y sexta edición. Están presentes y reciben el diploma. Doña Nuria Ayanz Guillén. Don Daniel Blanco Martín. Doña Cristina Bombín Palacio. Doña Nieves Cabello Medina. Doña Sonia Centenera Pecharromán. Don Juan Jesús Damas Moyá. Doña María Camino Fidalgo Álvarez. Doña María Antonia García Benito. Don Juan Carlos Garrido Merchan. Don Alberto González Blázquez. Doña Irene González Nieto. Doña Noemí Lara Serrano. Doña María Méndez Ramos. Don Javier Sánchez Quero. Doña Leticia Sánchez de León Fernández Alfar. Doña Paula Andrea Segura Sánchez. Don Frank Zamora Avendaño. Doña Sandra Álvarez Teruelo. Don Guillermo Cristóbal Ortiz. Y Don José Ramón Cuartero Lorenzo. Doña Sonia Fernández Espina. Doña María José Fernández Campoy. Doña Beatriz González de Dios. Don Miguel Ángel Lobato Sotillo. Don Gregorio López Pantoja. Doña Elvira Mayoral Pérez. Y Don Guillermo Ruiz Guijarro. Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning. Están presentes y reciben el diploma Don Fernando Blanco Pimentel. Don Ignacio Chaparro López. Don Raúl Estebas Jiménez. Don Manuel Gutiérrez de Diego. Y Don Félix Ignacio Martí Carrera. Programa Superior en Blockchain. Están presentes y reciben el diploma Don Alfredo Díaz Araque Moro. Don Diego Garzás Corrales. Doña Cristina Martínez Hernández. Y Don Joaquín Precioso Sánchez. Programa Ejecutivo en Big Data y Business Analytics. Décimo séptima y décimo octava edición. Están presentes y reciben el diploma Doña Valentina Escribano Cuba. Don David González Dimas. Doña Marta Alcuaz Caballero. Doña Alicia Bravo Cubas. Doña Raquel Campo Arranz. Doña Sonia de Pablos Martín. Don Antonio Domínguez Enríquez. Doña María Isabel Gómez Pineda Puebla. Doña Ángela Gregoria Aranda. Doña Elena Montero Luis. Doña Araceli Pacheco Martín. Don Roberto Quiñones Fernández. Doña Juana María Ramos Ortiz. Y Doña Carlota Reina Barbadillo. Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de Equipos. Están presentes y reciben el diploma Doña Ana María Arenas Hidalgo. Doña Belén Bejarano de Pedraza. Don Miguel Ángel Curto Crespo. Doña Irene Martín Domínguez. Doña Silvia Martínez Caballero. Doña María Dolores Martínez Rodríguez. Doña Carmen Rubio Martínez. Don Fernando Valdivia López. Y Doña Gema Zafra Martínez. Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente. Están presentes y reciben el diploma Doña Beatriz Alonso Martín. Doña Elena López Oliva. Doña Susana Martín García. Doña Laura Pulido Santano. Doña Carolina Rojas Vázquez. Doña Blanca Sánchez Neila. Y Don Álvaro Serrano Ruiz. Curso Superior en Dirección de Proyectos. Están presentes y reciben el diploma Doña María García de la Peña. Doña Ana Belén González Fonseca. Don Juan Carlos Juliá Peinado. Doña Joana Calograiaqui. Doña Manuela Marín Martín. Doña Patricia Ramos Catalina Clemente. Enhorabuena a todos y ahora sí, por favor, un aplauso. A continuación, toma la palabra el decano de OI, Don Sergio Jiménez. Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Secretario General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa y Presidente de OI. Directora General de OI. Madrina de la Promoción. Profesores, alumnos, familiares, compañeros, amigos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este acto tan importante y tan emotivo para todos los que formamos parte de esta gran familia de OI. Como suelo decir cada año, cuando subo a este escenario, cuando me toca subir, la verdad es que yo me siento enormemente afortunado, porque tengo la suerte y el orgullo de presentar una de las partes más bonitas de este acto, que es la entrega de las menciones especiales del curso 2018-2019. Y en estas menciones especiales queremos reconocer, por supuesto, a nuestros alumnos más destacados, pero también a aquellos profesores que muestran un mayor compromiso con los valores de OI y con una destacada trayectoria en la escuela. Sin más, pasamos a entregar las menciones especiales. En primer lugar, a los alumnos, los auténticos protagonistas de esta tarde, por supuesto. A todos vosotros que ya formáis parte de nuestra familia, la gran familia de OI, y que día a día habéis compartido con nosotros vuestra entrega, vuestra ilusión, vuestro esfuerzo y, sobre todo, vuestra pasión, vuestra contagiosa pasión. Así, en primer lugar, mención especial al mejor alumno de posgrado para don Carlos Cuenca García, máster en Big Data. Hace entrega del premio doña Elena Herrero Starkey. ¡Gracias! 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 Estimada ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Molto, estimado presidente de la EOI, Raúl Blanco, estimada directora general de la EOI, Nieves Oliveira, personal de la EOI, compañeros y asistentes, buenas tardes. Parece mentira que ya estemos aquí cuando hace apenas un par de pestañeos estábamos montando un puente en los jardines de la EOI. Todo eran caras nuevas y, ¿por qué mentir?, alguna que otra dificultad técnica a la hora de montar esos puentes. Estoy seguro de que muchos de vosotros, al igual que yo, vino con unas expectativas de su máster sobre qué podría y qué quería aprender, si le ayudaría a encontrar ese trabajo deseado y cuál sería el ambiente de la escuela, etc. Y qué equivocados estábamos. Desde el principio, no solo nos han ayudado a mejorar en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. La variedad de perfiles que se encontraban en los diferentes máster nos ha permitido crear un gran grupo, donde cada persona podía aportar su granito de arena, ayudando a los compañeros que pudieran tener alguna dificultad donde otros tenían más facilidades. Y es que no contábamos con llevarnos a tan buenos compañeros, amigos, con los que compartiríamos tan buenas experiencias y las que aún nos quedan por compartir. Tampoco contábamos con que tanto el personal de la EOI como los profesores se involucrarán de esa forma. Y es que hasta la asignatura que algunos pensábamos que no iba a ser fácil de sobrellevar, como, por ejemplo, uso legal de los datos, resultó ser de lo más interesante. De hecho, no queríamos que terminara la asignatura. Y, por supuesto, para cualquier problema que tuviésemos, tanto a nivel personal como a nivel profesional dentro de la escuela, siempre había alguien de la escuela dispuesto a echar una mano. Si bien es cierto que hemos pasado algunos momentos difíciles para llegar hasta aquí, con jornadas completas, tanto en la biblioteca como alguna pasada por las cafeterías, también es verdad que hay que reconocerlo, el resultado ha merecido la pena. Y es que, al fin y al cabo, hemos podido construir ese puente que todos queríamos construir al principio, personal, hacia ese futuro deseado. Y hoy, amigos, es el primer día del resto de nuestras vidas. En nuestras manos está aprovechar cada segundo, cada momento, para alcanzar nuestras metas. Porque el futuro es nuestro, tan solo tenemos que alargar el brazo para acogerlo. ¿Quién se apunta? Muchas gracias, Carlos. En nombre de mis compañeros de la escuela, te damos las gracias por tus palabras hacia nosotros. A continuación, mención especial al mejor alumno de Executive Education para don Juan Antonio Sanz Trujillo, Executive MBA. Hace entrega del premio, doña Elena Herrero Starkey. Aplausos. 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 Decía Walt Disney una vez, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Hoy estamos aquí cebrando que muchos de nosotros, y nosotras, ha decidido emprender este camino de estudiar, un máster, un MBA en nuestro caso, a ampliar horizontes, y tras muchos esfuerzos, hoy lo hemos conseguido. Para mí, este Executive MBA me ha dejado múltiples enseñanzas. Un conocimiento transversal de las compañías, de la transformación de las industrias, economía, estrategia, cómo innovar con Lean Startup, y un largo etcétera. Digamos lo que se espera de un MBA excelente. Pero la verdad que para mí, este MBA ha llegado un poco más allá. Y aunque me es difícil resumirlo con pocas palabras, hoy me gustaría comentar tres reflexiones. Recuerdo el primer día de clase, el año pasado, en febrero, tras tener la presentación magistral por parte de Eduardo Sicilia, este nos preguntó, ¿y vosotros qué esperáis de un MBA? Me acuerdo que mis compañeros, cada uno obviamente tenía una motivación, un propósito distinto, pero todos teníamos algo en común. Y era la ilusión por empezar algo nuevo, por aprender y por crecer. Y es que creo que no solo hace falta visión y objetivo, sino toda visión, objetivo y reto ha de enfrentarse con ilusión. La segunda reflexión tiene que ver con una clase que tuvimos de comportamiento organizacional allá por enero de este año, a las ocho de la tarde, un viernes, que llovía con una motivación brutal. Y el profesor José Aguilar nos dijo, chicos, debéis procurar aprovechar cada minuto de este máster, porque tenéis dos opciones, podéis pasar por este máster o este máster puede pasar por vosotros. Yo puedo decir que este máster ha pasado a través de mí, y es que el cambio ha de empezar siempre por uno mismo. Hay que estar abierto a nuevas ideas, opiniones, y abrir la mente a una realidad que cambia constantemente. Y en esta época que nos ha tocado vivir de cambios tan vertiginosos, hoy más que nunca hay que aprender, explorar y ampliar la zona de confort. Y la última reflexión de hoy, y quizá para mí la más especial, proviene de un proverbio africano que dice así, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y es que si he llegado hasta aquí, lo he hecho gracias a la gente que me ha acompañado, a mi familia, a mis amigos, pero hoy sobre todo a mis compañeros del máster. Y aunque hoy tengo yo el honor y el privilegio de recibir este galardón, sé que cada uno de vosotros se lo merece también. Así que este premio también es vuestro. Porque, como decía Enrique Salas el otro día en un taller, todos y cada uno de nosotros tenemos un superpoder. Como el de Laura, siempre positiva. El de Guille, para estar siempre dispuesto a echar una mano. Luis, por no estresarse. Juan Ray José, por su capacidad de trabajo y esfuerzo. Ángel, por su templanza y saber estar. Miñambres, en nuestro CEO, por sacar siempre una sonrisa. José Miviki, por sobreponerse a situaciones complicadas. Luis May, su poder de oratoria y reflexión. Alberto Velázquez, por su sabiduría, capacidad de liderazgo. Y Héctor y Víctor, por su actitud positiva y sacar lo mejor de cada uno mismo. Y, por supuesto, el resto de miembros, compañeros que no he tenido el placer de conocer, pero también seguro que tienen un superpoder. Y ya sé que me gustaría despedirme agradeciendo a todos los miembros y miembras de la mesa presidencial hoy aquí y al resto de compañeros que han venido y coordinadores y miembros de la EOI por trabajar duro cada día para ayudarnos a desarrollar nuestro talento y expandir nuestro conocimiento. Y, sobre todo, hoy quiero dar las gracias a todos mis compañeros por haber hecho de este MBA una experiencia inovidable. Y, como no, al equipo GoBlue. Gracias. Continuamos este curso con una iniciativa que impulsamos hace dos años y es el reconocimiento no solo al esfuerzo y a la responsabilidad individual, sino también y muy especialmente al compañerismo, la diversidad y el trabajo en equipo. Además, este premio es una sorpresa para los ganadores. Queremos otorgar una mención especial al mejor proyecto de emprendimiento, programas Master EOI, al proyecto Solarus. Tutor, Francisco García Lorenzo, miembros del proyecto, Jorge López Lanzuela, Manuela Tanos, Inés Vicente Ferrán, Dominique Johnson Kerr, Daniel Quesada Dopazo, Alejandro Redondo Negrete. Hace entrega del premio doña Nieves Olivera Pérez Frade, directora general de hoy. Gracias. 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 Y, no sé, ha sido una gran experiencia. Muchas gracias. Y gracias a mis compañeros. Ha sido una experiencia genial. Y a nuestro tutor, por supuesto. Bueno, a continuación, llega el turno de los profesores. Para la escuela, soy, sin duda, nuestro socio más importante, nuestro mayor y principal activo. Sois el catalizador necesario para mantener vivo este continuo esfuerzo intelectual tan necesario en una escuela de negocios. Todos vosotros sois imprescindibles, por igual. Pero, en este curso 2018-2019, se ha querido destacar y otorgar la mención especial al mejor profesor por su dedicación y transmisión de los valores EOI, a doña Monserrat Vega García. Hace entrega del premio, don Raúl Blanco Díaz, presidente de hoy. Aplausos. 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 de los compañeros y compañeras que entraban nuevos. En ese momento me pareció todo un castigo, menudo marrón. Me impuse manos a la obra sin mucha convicción. Desde que me subí en la tarima comprendí que era la pasión de mi vida, que ya no me quería bajar de ella, que eso me daba la fuerza y me daba el valor para seguir y continuar enseñando. De esto hace ya más de 25 años y aún sigo sintiendo esas mariposas antes de cada clase, antes de cada webinar. Nunca hay que perder esa ilusión, hay que mantener la magia. Cada alumno es distinto de la anterior, aunque la clase parezca la misma siempre, sois especiales. Ayer, revisando mi currículum, me sorprendí cuando me di cuenta que empecé a dar clase en la EOI en el año 2003. Llevo aquí más de 15 años y me hace sentir tan bien entrar por la puerta. Estábamos en la playa cuando me llamaron para decirme que tenía que venir a recoger este galardón. Ni mi marido, ni mi hijo, ni yo dudamos en absoluto en venir a recogerlo, gracias a ellos que me han apoyado siempre en esos viernes y sábados, en esos webinars de domingos por la noche, cuando al salir siempre escucho la primera frase, la misma frase, ¿qué tal ha ido? Gracias también a mi padre por el sacrificio y el tesón, a mi hermana por estar ahí desde la cuna cuando empezaba yo la carrera. Gracias a todos los directores y directoras de programa por cada palabra de ánimo, por cada llamada para contar conmigo, por cada felicitación. A los coordinadores y coordinadoras, fundamentalmente por su sonrisa, por su energía, por conseguir que esta casa sea mi hogar, por hacer que yo esté hoy aquí recogiendo este premio, por estar ahora con la lágrima en el ojo, ¿verdad? A los técnicos de apoyo, bendita estructuralia, por hacer que Blackboard sea una herramienta sencilla y estar siempre atentos a nuestras necesidades, incluso fines de semana o en horarios nocturnos. A los compañeros de seguridad por encontrar un hueco en el parking cuando parece que está lleno. A las compañeras de recepción por esa sonrisa y esos buenos días. A los de la cafetería también por su ánimo, sobre todo los sábados por la mañana. A las ocho y media la planta baja de la EOI parece un after hour. Os invito a tomar allí un café un sábado a las ocho y media y veréis cuánta energía desprende muchos de vosotros ya lo sabéis. A los compañeros profesores, porque en cada claustro, en cada tribunal de proyecto, en cada curso que esta escuela nos proporciona, me hace pensar siempre cuánto me gustaría ser alumna vuestra. Estoy aquí por todos vosotros, en vuestro nombre. A todo el personal de la dirección de la EOI por hacer que esta escuela sea nuestra casa, porque en seguir que todos podamos andar por los pasillos, por los despachos, con toda la tranquilidad y confianza del mundo. En definitiva, creo que el truco está en que todos, en esta casa, hacemos todo con amor. En mi corazón, en mi casa, hay un hueco para este galardón. Almohadilla somos EOI. Muchas gracias, Montse. Bueno, así mismo queremos otorgar una mención muy especial en agradecimiento a toda una trayectoria como docente en EOI, a alguien que también es muy querido y muy apreciado por todos nosotros. Don Wolfram Rozas Rodríguez. Hace entrega del premio doña Reyes Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias. Gracias. Querida ministra de Industria, Comercio y Turismo, secretario general de Industria y PYME y presidente de EOI, presidente de HP, autoridades, miembros del patronato de nuestra fundación, empresarios, familiares y personal de EOI y alumnos. A todos, muchas gracias. Es para mí un honor recibir este premio que asumo en nombre de todos los que formamos los programas de Big Data e Inteligencia Artificial. Desearía comenzar dando mi agradecimiento a mi familia, a mis padres por la educación recibida y el sostén que han supuesto, a mi queridísima mujer Lourdes, que me ha apoyado siempre después de tantos años en esta labor. En segundo lugar, el excelente Claustro ya convertido en amigos como Alberto Tornero de Pressware House Coopers o Miquel Díez de IBM, empresa de la que provengo y que ha contribuido con tanto talento y tecnología. Mención especial a los sponsors, mis amigos Fernando Arecibia, CEO de Avertec, Ignacio Jiménez, CEO de Iberinform y, por supuesto, recordar a mi querido maestro, mentor, amigo y cofundador del programa, Ángel Sán II. Por último, agradecer a los excelentes profesionales de EOI su magnífica labor. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento, ya que un programa académico no es un buen sílabus sin un excelente conjunto de personas. En segundo lugar, me gustaría conectar tres ideas sobre la diferenciación que aporta la realización de estos programas. La primera es la clara apuesta de EOI por la transformación digital. Parece mentira, pero arrancamos el primer programa nacional en España, entonces, en 2005, hace ya 15 años. Era el viejo programa de inteligencia de negocio que después ha mutado a Big Data y, posteriormente, a Inteligencia Artificial. La segunda idea es la diferenciación personal, no solo por las habilidades técnicas que presuponen la realización de un proyecto de comienzo a fin, sino sobre todo por las competencias sociales que suponen presentar, vender un proyecto complejo ante un tribunal, liderar o trabajar en equipo. Por último, la tercera idea ha sido enseñar a hacer cosas, algo que a mí me faltó, por ejemplo, en la universidad. Capacidad que ha transmitido el proyecto, el proyecto que hacemos, que es un proyecto que siempre ha sido de negocio, como lo es esta escuela. El Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, todas estas nuevas tecnologías de transformación digital son solamente medios, nunca han sido fines. Los fines siempre deben ser de negocio. Se trata de hacer ganar más dinero a las empresas, hacerlas más rentables, que sean más eficientes, aumentar la seguridad o de utilidad social, como mejorar las vidas en las ciudades, la sanidad, la educación, entre otras. Fomentamos la creación de startups o pymes que generen valor en la sociedad. De la misma manera, hemos aplicado inteligencia artificial a proyectos sociales, como el fracaso escolar, la mejora sanitaria, el medioambiente. Pero hay uno en especial, Data for Dreamers, del que me encuentro especialmente orgulloso, ya que es un proyecto para combatir la violencia de género y con el que estamos últimamente impulsándolo. Son este tipo de causas sociales, junto con la generación de startups que generan empleo, las que hacen que me siga apasionando la enseñanza. Muchas gracias, EOI. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Wolfram. Por último, ya para terminar, aunque lamentablemente no pueda acompañarnos esta tarde por motivos de agenda, la Escuela de Organización Industrial otorga el premio Fermín de la Sierra por su máxima ejemplaridad a lo largo de su trayectoria profesional y su decidida colaboración para con nuestra institución, en su calidad de ministra de la Juventud de la República Dominicana, a doña Robiamni Valkácer Vázquez. Estamos seguros que la ministra nos estará viendo, así que desde aquí le mandamos un saludo, un fuerte abrazo y le daremos el premio en persona lo antes posible. A continuación, les dirigirá unas palabras el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de EOI, don Luis López Cózar. Buenas tardes a todos, señora ministra, señor presidente, señora directora de la Escuela, doña Elena Herrero. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Fijaros, todos los años cuando veo estas nuevas caras, siento que la familia se hace más grande. Hoy no termina nada, se ha repetido varias veces en el día de hoy. No termináis el curso, no dejáis atrás la de hoy. Yo os pido, por favor, que no lo olvidéis. No olvidéis las experiencias que habéis tenido este año o durante los meses que habéis recorrido este camino, porque una vez finalizado, nosotros seguimos ahí. La escuela sigue ahí, la dirección sigue ahí, todo el cuerpo directivo de la escuela sigue ahí. Y, por supuesto, sigue una asociación, una asociación de antiguos alumnos que va a estar acompañándose en vuestro camino. Una asociación que viene del año 1958, 1958. Desde entonces no hemos parado de crecer. Antes comentaba la directora que han pasado en torno 80, 90, 100.000 alumnos, es difícil predecirlo. Muchos de vosotros han querido seguir con este sello, con este mensaje, con este cariño, con estos, si me permitís, estos colores que se han aprendido durante este camino. No los olvidéis. Seguid con nosotros. Os vamos a ayudar en la formación continua. Os vamos a ayudar en el desarrollo profesional. Y os vamos a ayudar en todos los procesos de networking que podáis seguir viendo, que podáis ir compartiendo, que habléis de vuestras experiencias, que contéis en qué puestos estáis, cómo va vuestra carrera profesional. Si queréis mejorar, si queréis cambiar, seguir apoyando en nosotros la directora de alumni y todo lo que la escuela significa. Os lo pido, por favor. Hoy no termina el camino. Hoy empieza el resto del camino. Gracias. Toma la palabra el presidente de EOI y secretario general de Industria de la PYME, don Raúl Blanco Díaz. Buenas tardes, ministra, directora general de EOI, Elena y madrina de la promoción de este año, viceministro de República Dominicana, equipo de EOI, equipo del ministerio, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Bueno, me siento muy feliz de poder compartir este acto con todos vosotros. Hacemos muchos actos a lo largo del año. El año pasado con la ministra fue de los primeros que hicimos al llegar al gobierno y nos encantó ahí en los jardines. Este año no ha podido ser en los jardines por un tema técnico de los árboles. Ya los que habéis estado por allí unos meses ya sabéis lo que ha sucedido. Pero nos sentimos profundamente felices de compartir con vosotros este acto y personalmente de poder estar aquí como presidente de la EOI. Y los motivos de satisfacción son muchos, pero creo que la profesora Montserrat Vega los ha definido perfectamente. Lo que significa para alguien que en su etapa anterior ha sido profesor, poder estar aquí es una maravilla. Por lo tanto, gracias también a la profesora por sus palabras. Ha sido un curso muy intenso para EOI. No voy a hacer toda la lista de actividades que hemos hecho, pero sí algunas notas. La primera, hemos empezado nuevos programas, ya que empezamos en 2005 en todo el ámbito de digitalización. Hemos empezado nuevos programas en el ámbito de transformación digital, en inteligencia artificial, en deep learning o en humanismo y revolución digital. Porque no habrá revolución digital sin humanismo, sino no tendremos capacidad para desarrollarla de una manera equilibrada ni para que las personas desarrollen todas sus capacidades. Y eso en EOI lo tenemos muy claro. Desde la Secretaría General de Industria, ya dejando quizás el ámbito más formativo para pasar al ámbito empresarial, hemos desarrollado diversos proyectos con EOI a los cuales me gustaría referirme. El primero, el programa de crecimiento empresarial, dando respuesta a uno de los grandes retos que tenemos en España, como es la dimensión de nuestras empresas. Sin duda, un programa que ayuda a diseñar la hoja de ruta de estas empresas en sus diferentes áreas de gestión y en el cual ya contamos con mil empresas en ese club crecimiento que se ha ido conformando. Segundo, en el ámbito de digitalización, nuevamente, el programa Activa Industria 4.0, un programa con amplio espectro territorial en el cual las empresas tienen el protagonismo para implementar sus estrategias de digitalización. Y después, un nuevo programa, también hacemos I más D, a veces desde la administración directamente y un programa que nos está gustando mucho, cómo ha iniciado su trayectoria, que es el de 12 retos para 12 startups, seleccionando a 12 grandes empresas que han planteado sus retos en el ámbito de digitalización y que van a ser 12 startups, 12 empresas de reciente creación las que resuelvan esos retos. Entonces, ampliando ahí el ecosistema de EOI, no sólo en el ámbito de formación, sino también creando ecosistema de digitalización en el ámbito empresarial. En tercer lugar, los programas europeos, donde también amplio impacto territorial y amplio impacto social, dado que son, tienen por objetivo principal reducir el desempleo joven en aquellos territorios donde operan. Las cifras, muy rápidas, hemos llegado este año a 1.600 emprendedores en toda España y a 2.500 jóvenes en el ámbito de formación de competencias digitales. Y la noticia más importante es que el 63,5% de ellos han encontrado después empleo. Por tanto, programas efectivos. Y finalmente, una línea que hemos iniciado en los últimos años, que es la línea de igualdad, con el programa Talentia, donde hemos fomentado programas de liderazgo femenino y programas tan fantásticos, como hablábamos hoy con la Secretaría de Estado de Igualdad, como el de liderazgo en el ámbito de las fuerzas armadas, de la policía y de la Guardia Civil. Por tanto, ámbitos cada vez más amplios, donde las competencias profesionales, las competencias de liderazgo y, nuevamente, con valores, en este caso el valor de igualdad de oportunidades, EOI está desarrollando su labor. Todos ellos son alumnos y alumnas, hoy no nos acompañan. A ellos tenemos que sumar los 2.500 de los programas in company y los cerca de 1.000 alumnos que hemos formado en Latinoamérica. Hoy nos acompañan aquí el viceministro de República Dominicana y su equipo, un país donde tenemos un amplio vínculo desde EOI. Por tanto, haciendo una suma así muy rápida, hablamos de unos 8.000 miembros que incrementan la familia de EOI cada año. Los que estáis aquí, hoy cerráis un ciclo. Como decía la directora, sois 300 profesionales provenientes de 16 nacionalidades. 300 profesionales a los cuales os agradecemos que un día escogisteis EOI y que hoy pasáis a ser los mejores portavoces que puede tener EOI, porque al final es vuestra experiencia, todo lo que habéis, lo que vuestros compañeros y compañeras han dicho aquí en el escenario, es la mejor publicidad, la mejor referencia que podemos tener en EOI y sin duda el mejor impulso que podemos tener para seguir trabajando en las líneas que había comentado y en muchas más que vendrán en un futuro próximo. Y sin más, y dado que es tradición decir una cita, pues yo no voy a ser muy académico y me voy a remitir al deporte. Y me voy a remitir a una frase, esta la voy a leer directamente, de un deportista como Rafa Nadal, reconocido por todos y por todas y que, viendo el partido del viernes pasado, pues que no se jubile nunca, aunque él debe estar ya un poco cansado, pero es una maravilla seguirlo viendo jugar. Y él dice que la gloria es ser feliz, la gloria no es ganar aquí o ganar allí, la gloria es disfrutar entrenando, disfrutar de cada día, disfrutar del trabajo duro y tratar de ser un jugador mejor de lo que eras antes. Por tanto, tomando nota de lo que dice Nadal y recomendando que sigáis lo que dice esta cita, que al final es disfrutar cada día con el esfuerzo y que todos esos proyectos que hoy hemos visto y que tenéis en mente vayan adelante, pues simplemente felicidades, mucha suerte y mucho éxito para todos y para todas. Seguidamente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, doña Reyes Maró Toillera, dirigirá unas palabras. Bueno, pues muchas gracias. Como decía Nieves, hay que ser agradecido y aunque Rabú los ha dado las gracias, yo también quiero hacerlo. Gracias, gracias a todos vosotros y vosotras por haber elegido EOI. EOI tiene sentido si realmente contamos con alumnos como vosotros que le dan sentido y por eso nuestro reconocimiento y por supuesto como ministra de Industria, Comercio y Turismo a los alumnos, a las alumnas que cuando hace un año estabais decidiendo hacia dónde dirigir vuestra mirada, si buscabais trabajo, si seguís formándoos, pues encontrasteis en el camino a la EOI. Espero y parece que de las intervenciones que ha habido, bueno, hemos estado a la altura. La escuela con sus profesionales, tutores, empresas que sabéis que también hacen de la EOI, pues una escuela de negocios, una escuela abierta que lo que hace es capacitar talento. Pero decía Nieves que además de talento, que es escaso, os tengo que decir que en este año en la inversión que he hecho en los tres sectores que tengo el orgullo por el que trabajar, todo el mundo me dice que nos falta talento, ministra. Y creo que la EOI responde, responde a esa necesidad de tener talento, talento de profesionales, pero además con valores, porque si algo tiene la EOI, y lo habéis dicho, es que además de capacitaros, os transmite valores, valores que creo que son muy importantes también en estos momentos de espíritu crítico, valores que tienen que ver con la búsqueda de la mejora continua, la creatividad tan importante, la responsabilidad o el compromiso. Y creo que esa también es una seña de identidad que tiene la escuela. No solo formamos, no solo os formamos, sino que además os transmitimos unos valores que son muy necesarios para que luego en el día a día podáis aprovecharlos y que vuestras empresas puedan hacer también de estos valores un valor de la propia empresa. Así que gracias, gracias a las familias que también acompañasteis en esta decisión, a vuestros hijos, a vuestras hijas. Antes estaba agradeciendo a las parejas, a los padres, y os habéis olvidado de los hijos, porque aquí tenemos muchas edades, que es otra de las cosas que creo que la EOI aporta, y es esa convivencia entre, de alguna manera, los recién llegados con ese espíritu de seguir formando, y a aquellos que en un momento de su carrera profesional deciden que quieren seguir aprendiendo y que necesitan también de esa formación. Y por eso también enriquece la EOI esas, digamos, distintas edades que convivís y que tanto nos aportan los jóvenes a los más veteranos y los veteranos a los más jóvenes. Así que también gracias a los hijos por la paciencia, y lo digo porque no hace mucho yo me embarqué en lo que hoy vosotros termináis, en un máster, trabajando, investigando y además con una familia, con niños pequeños que muchas veces me decían «Mamá, sigues estudiando, no puedo ser como tú». Todo se puede hacer y se puede compaginar esa necesidad de seguir formándonos con la familia, el trabajo y la voluntad de seguir aprendiendo, porque efectivamente decía Elena que habéis iniciado un camino y yo os tengo que decir que este camino no ha terminado y que probablemente dentro de muy poco decidáis iniciar otra formación, de otra manera, quizá no tan intensiva como la que habéis tenido en la EOI, pero sí es verdad que en este mundo necesitamos seguir capacitándonos ese aprendizaje continuo y, por supuesto, la EOI está abierta a que podáis tener segundas, terceras experiencias, porque el abanico de formación que se da hace que uno encuentre en la EOI aquello que busca. Así que os animo que en esa vida de aprendizaje continuo, en algún momento seguro que vais a poder volver a la EOI y disfrutar de este año tan duro. Decía Raúl que hace prácticamente un año nos estrenamos, nos estrenamos en esta clausura y yo la verdad es que os tengo que decir que se me ha pasado muy rápido. Es verdad que cuando uno está estudiando las horas son muy largas, esos sábados, esos domingos, ese trabajo que hay que entregar el lunes y que no hay manera de ponernos de acuerdo sobre el contenido final, la presentación que hay que preparar, pero la sensación que tenemos algunos es que este año ha pasado muy rápido. Así que no sé si cambiarme por vosotros, pero sí que os aliento a que sigáis, a que el aprendizaje es lo que al final nos hace ser mejores personas y que sin duda la EOI aporta esos valores que necesita también la sociedad para seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria y sin duda más próspera. Decía uno de los ponentes, algunos de los proyectos que habéis desarrollado en materia de violencia de género, cómo a través también de la formación podemos resolver las cosas que nos preocupan y creo que eso es algo aquí que también se palpa. Decía, hemos enseñado a hacer cosas y yo he echado de menos eso en la universidad. Yo también soy de esas, por eso tuve la necesidad de estudiar, de hacer dos másteres y probablemente en mi vida futura seguiré estudiando porque sin duda lo que necesitamos es crear. Esto lo hacen muy bien los ingenieros, pero los economistas no nos enseñaban a crear, nos decían que el cetiris paribus era así y no pensábamos que después del cetiris paribus había otra cosa. Y por eso la escuela es tan importante porque nos ayuda a pensar que podemos cambiar las cosas y que está en nuestras manos hacerlo. Yo no me quiero extender más porque creo que es un día de fiesta. Como decía, este viaje no ha terminado. Yo os deseo muchos éxitos porque vuestro éxito será el éxito de todos. Tenemos muchos retos, se ha dicho, y esta escuela sin duda nos da ese talento, lo decía Raúl, que necesitamos para abordar las oportunidades que tiene la digitalización. Y Elena sabe muy bien que la digitalización y todas las tecnologías asociadas suponen hoy una oportunidad, pero tenemos que tener el talento para que a esa máquina, para que a ese logaritmo haga lo que queremos nosotros, no lo que quiera la máquina. Hay que enseñarles. Y tenemos también el reto de la sostenibilidad, donde uno de los muchos proyectos que habéis desarrollado aquí tiene que ver con ese reto tan importante que es combatir el cambio climático y donde también la escuela nos forma el talento, las capacidades para abordarlo juntos. Así que gracias. Y bueno, acabo también con una cita que como ya se ha puesto de moda, que dice así y es mía. Esto está muy bien. Algunos somos creativos en esas noches tan largas. Y dice, no dejéis de aprender, pero lo más importante, no dejéis de soñar. Muchas gracias. Y doy por clausurado el acto. Gracias y espero veros muy pronto en vuestro futuro prometedor, que seguro que nos encontraremos en algún sitio disfrutando de lo que sabéis y compartiendo lo que nos espera ahí fuera. Gracias. Se ruega a los presentes que se pongan en pie para cantar el Gaudeamos y Guitur a cargo del coro de EOI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!